Yeah, vos con tu truemex, bar, el potro, Venezuela, Puerto Rico Cuando me gusta mami, cuando me miras así Con esos ojitos, a mi tu me provocas Tu mirada tiene algo que yo no se Me calientas mujer, que yo no se que hacer Y ahora mirale bien los ojitos Se le están poniendo chiquititos Con una sonrisa de ladito Sus ojitos, chiquititos Y ahora mirale bien los ojitos Se le están poniendo chiquititos Con una sonrisa de ladito Sus ojitos, chiquititos Tiene una mirada traviesa Vuelve loco al que besa Los ojitos se le ponen chiquititos Por eso mucho flow Es una mente Se la vive y no le importa lo que piensen De la disco tiene el control Se cansó del alcohol O maliciosa imagina cuando hacemos el amor Baila hasta en papas en el sudor Con esos ojitos, mami, tu eres el mejor Y ahora mirale bien los ojitos Se le están poniendo chiquititos Con una sonrisa de ladito Sus ojitos, chiquititos Y ahora mirale bien los ojitos Se le están poniendo chiquititos Con una sonrisa de ladito Sus ojitos, chiquititos Bonito chiquitito A mí tú no me engañas Tú dices que no fuma Y eso a mí me extraña Te veo suertecita Como arrebatadita Vente pa' que nos tomemos un par de copitas Suéltate bebecita Y báilame lento Métele hasta abajo Y pégame tu cuerpo Ya sé por dónde tú vienes Que mira casi por qué te conviene Cerrarle su cuerpo como con el baile Se va despojando Mira su cara como está sonriendo Como va cambiando Y ahora mirale bien los ojitos Se le están poniendo chiquititos Con una sonrisa de ladito Sus ojitos, chiquititos Y ahora mirale bien los ojitos Se le están poniendo chiquititos Con una sonrisa de ladito Sus ojitos, chiquititos Sensualmente ella me mira Se gira, se acerca, no oigo Me suspira Me puse el ático Toda la pose que me fascina Me mata como asesina Ojitos que me atrapan Y bailando me domina Visualmente ella me atrapa Botilla de champaña Y conmigo se destapa Lo hago distinto Es que como yo la de la tata Se te ve cuando se escapa Poquitos chiquititos Que bailando me arrebatan Sigue subiendo Y ya sigue disfrutando Y ya seguimos que bailando Mente conmigo Si conmigo tú quieres bailar Sigue subiendo Y ya sigue disfrutando Se quemo que bailando Mente conmigo Si conmigo tú quieres vacilar Ok Cinco, tres El cuatro de Venezuela Parruco Wow What a fucking dream Y ahora mírale Mientras ojito Se le está poniendo chiquitito Con una sonrisa de ladito Su sonido Chiquitito Y ahora mírale bien los ojitos Se le está poniendo chiquitito Con una sonrisa de ladito Su sonido Chiquitito Now Desc Chiquitito